Música Distintas organizaciones e instituciones de nivel medio de Cutralcó y de Plaza Wincul quisieron estar presentes en el desfile cívico-militar por estos 83 años que cumplió Cutralcó. Nosotros estuvimos allí y por supuesto lo compartimos con todos ustedes. Música Música Iniciando este desfile cívico-militar en el marco del 83º aniversario de la ciudad de Cutralcó recibimos este albaigo oficial de distintos centros de jubilados y pensionados de la ciudad de Cutralcó la casita de los abuelos, dirección de la tercera edad, correspondiente a la municipalidad de la ciudad de Cutralcó Música Los distintos centros de jubilados nos acompañan en este octavo y tercero aniversario de la ciudad de Cutralcó Música 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 El objetivo de todos los empleados de la ciudad de Cutralcó una mejor calidad de vida a los pequeños que concurren mientras sus papás trabajan Música En el marco del 83º aniversario Música 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 ¡Gracias! 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 Ahora es importante que los ciudadanos descubran que se ve en alto y logran crecer. También celebramos como 25 años de vida, lograr crecer cumpliendo las bodas de plata. En el distinto, frente al baile oficial Escuela Primaria Nº 63 Escuela Primaria Nº 64 Escuela Primaria Nº 64 Escuela Primaria Nº 64 Escuela Primaria Nº 64 todas las dependencias deportivas que integran también a la Subsecretaría de Deportes y Juventud de la Municipalidad de la Ciudad de Cutrancó. Agradecemos la participación de Progresos Unión de la Ciudad de Cutrancó. Agradecemos la participación de Progresos Unión de la Ciudad de la Ciudad de Cutrancó. Agradecemos el aniversario de nuestra ciudad. Como así también fue el de Fútbol Infantil Arsenal. Frente al Banco Fiscal, Huracán. Como así también agradecemos esta participación de la Escuelita de Fútbol Estresitas del Peñi. ¡Gracias! 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 para lo propio y una de las creaciones de la Municipalidad de la Ciudad de Jutralcó, el valet municipal, dependiente de la Subsecretaría de Cultura de este municipio. Como así también, haciendo su paso frente al palco oficial, la gente e integrantes del Teatro del Pasillo. Frente al palco oficial entonces, escuelas de danza folclóricas, la telecita y esta demostración en bombos, malambo, fantasía. ¡Bravo! Presidentes ganadores del festival competitivo Atutalcó, Tierra del Caudillo ganadores de importantes premios a nivel nacional y provincial hoy en frente al Paico Oficial en el marco del 14º aniversario de la ciudad de Atutalcó hoy 22 fondos a Bonini el profesor Daniel Oliva haciendo su paso por el Paico Oficial deja el cargo de la misma con su discípulo Daniel Oliva quien continuó con la enseñanza y a su vez compitiendo en distintos torneos provinciales interprovinciales, nacionales e internacionales por más de 7 años consecutivos permaneciendo 6 años en la selección personales en actividades en Madrid en el marco del 83º aniversario en la ciudad de Atutalcó la escuela de fútbol de Daniel El Chino Vega la escuela de Fútbol de Daniel El Chino Vega comenzó siendo un sueño del chino que hizo realidad con el esfuerzo propio un día lunes 10 de noviembre del año 2015 de Rugby de Rugby los dinos los dinos el Rugby Club también frente al palco oficial en este nuevo aniversario de la ciudad de Atutalcó en este nuevo aniversario agrupación uniendo caminos pilotos de motocross de la ciudad de Atutalcó y Plaza Huígul se hacen partícipe en un nuevo aniversario de la ciudad soy del gallinero esta agrupación que hoy hace despliegue de la bandera más larga de la provincia 300 metros de bandera el club de la banda el glorioso River Plate y esta bandera con 300 metros la bandera provincial más larga de esta institución además soy del gallinero ha realizado eventos solidarios donde han recaudado una importante cantidad de alimentos no perecederos juguetes y ropa las cuales fueron destinadas a escuelitas y merenderos y comedores como la escuelita de Montormoso y la amarga y los distintos barrios carenciados de la ciudad centeno de dos y los otros que se sacó hasta la escuelita y los otros Estos 300 metros de bandera que han desarrollado esta actuación soy del caninero con esta pasión por el glorioso River Plate la invitación de danza String Dance de la ciudad de Comerco a cargo de la provincia de la Morena de Inglaterra de la Fuente de la Fuente de la Fuente de la Fuente Hace su paso frente al marco oficial el grupo de la artillería 16 encabezado por la bandera de guerra esta pretensiosa unidad se encuentra ubicada en la ciudad de Cisapal siendo criada en el año 1943 desde entonces cumple nuevamente con una de las misiones que se le impone a lo largo de los años su personal ha participado en misiones de mantenimiento de la paz en la ceremonia de dicha escuela a lo largo del oficial principal de la señora Vera la exigencia nacional y deportada con sus banderados el chacete primero cadete Héctor Rosales también la provinciana con banderada sargento cadete y salinas cuerpo activo de bomberos voluntarios de la ciudad de Cutralcó hoy también conmemorando un nuevo aniversario de su creación del cuerpo activo de bomberos voluntarios de la ciudad de Cutralcó también de cumpleaños estamos dando la bienvenida al compañero de la huella un hermano más pero hermano del camino Héctor Arancena ¡Bienvenido! Primero muy buenos días pa' toda la paisanada improviso de pasada con mi gauchaza poesía Primero muy buenos días hoy cantará el payador y dejará el esplendor y en una copla serena los abraza el payador el payador Arancena muchas gracias compañeros hoy veíamos que pasaba Can Gómez junto con toda su comitiva la agrupación Caucha Laguna en Colorado que era la que pasaba recientemente pero seguimos porque en segundo lugar tenemos al centro tradicionalista Malvinas Argentina su presidente el señor Fabián Gutiérrez Estandarte Lagundaro Jonathan Valentín y toda la comitiva pero también hay verso improvisado ahí está el canto repentino el canto más viejo de la tierra compañero el hombre Fabián Gutiérrez y acá te voy a abrazar y soltaré el decimal ya que te veo de a caballo y el verso que te suslayo en este día de hoy te cantará el payador vamos dándole la bienvenida al compañero de la huella un hermano más pero hermano del camino Héctor Arancena bienvenido Primero muy buenos días pa' toda la paisanada improviso de pasada con mi gauchaza poesía primero muy buenos días hoy cantará el payador y dejará el esplendor y en una copla serena los abraza el payador el payador Arancena muchas gracias compañero hoy veíamos que pasaba Can Gómez junto con toda su comitiva la agrupación caucha Laguna Colorado que era la que pasaba recientemente pero seguimos porque en segundo lugar tenemos al centro tradicionalista Malvinas Argentina su presidente el señor Fabián Gutiérrez Estandarte Laudaro Jonathan Valentín y toda la comitiva pero también hay verso improvisado ahí está el canto repentino el canto más viejo de la tierra compañero el hombre Fabián Gutiérrez y acá te voy a abrazar y soltaré el decimal ya que te veo de a caballo y el verso que te suslayo en este día de hoy te cantará el payador Bueno ya en el cierre la unión de iglesias evangélicas apostólicas por favor gracias Filial Cutrancó gracias por compartir este momento gracias a todos de una u otra forma fueron parte de este aniversario a las 21 Américo en el pasaje Jaime de Nevares libre y gratuito nos vamos a compartir nuestra segunda pausa publicitaria cuando regresemos tenemos lo que sucedía en el parque industrial con la presentación del artista chileno Américo conferencia internacional de energías renovables en el parque tecnológico de Cutrancó del 14 al 18 de noviembre y en el marco de la semana de la energía eólica expertos de países de cuatro continentes trabajarán juntos para avanzar en el desarrollo de energías limpias para un futuro sustentable la conferencia internacional de energías renovables se realizará en Cutrancó un logro más para una ciudad que no se detiene gestión ríoseco para seguir creciendo ¡Suscríbete al canal!